En la vasta mitología egipcia, Sat ocupa un lugar prominente como una de las deidades más importantes y versátiles. También conocido como Otehuti. Sat es el dios de la escritura, la sabiduría, la magia, la luna y el tiempo en el panteón egipcio. Su influencia se extendió a muchas esferas de la vida egipcia antigua, desde la religión y la magia hasta la ciencia y la filosofía. En este vídeo, exploramos la figura de Sat y su relación con el hermetismo, revelando los aspectos clave de su culto y su profundo significado en la cosmovisión egipcia. Saludos a todos los miembros del canal del Aprendiz. Este es un espacio dedicado a la exploración de los misterios del mundo y al adquirir conocimientos variados que nos permitan alcanzar nuestra plenitud interior. Si eres un buscador del conocimiento, te invitamos a unirte a nuestra comunidad y formar parte de ella. Juntos, podemos explorar los misterios del mundo y adquirir conocimientos que nos ayuden a crecer y desarrollarnos. Bienvenidos al canal del Aprendiz. Continuemos. Sat. Tiene una historia antigua que se remonta a las primeras dinastías del antiguo Egipto. Su culto floreció a lo largo de los milenios y se adaptó a las cambiantes creencias y prácticas religiosas egipcias. A menudo se le representa como un hombre con cabeza de ibis o como un babuino sagrado. La elección de estas representaciones es simbólica y refleja los atributos y poderes asociados con Sat. El ibis era considerado un ave sagrada en el antiguo Egipto debido a su asociación con el río Nilo, fuente de vida y fertilidad. La cabeza de ibis de Sat simboliza su sabiduría y conocimiento y su capacidad para discernir la verdad y el orden divino en el mundo. Por otro lado, el babuino se asocia con la luna y su ciclo, lo que refleja la conexión de Sat con el tiempo y la magia. Sat Es considerado el inventor de la escritura y el lenguaje. Se le atribuye la creación de los jeroglíficos egipcios, que fueron fundamentales para el desarrollo cultural y administrativo del antiguo Egipto. Los egipcios veían la escritura como una manifestación de la palabra divina y, por lo tanto, como una herramienta poderosa para preservar el conocimiento y la magia. Además de su papel como dios de la escritura, Sat, también es el patrón de la sabiduría y la ciencia. Se le atribuye el conocimiento de todos los campos del saber, desde las matemáticas y la astronomía hasta la medicina y la magia. Su sabiduría se consideraba esencial para el equilibrio cósmico y la armonía del universo. El hermetismo, una corriente filosófica y espiritual que floreció en el antiguo Egipto y se atribuye al mítico personaje Hermestris Megisto, encuentra en Sat una figura central. El Corpus Hermeticum, una colección de escritos atribuidos a Hermestris Megisto, aborda temas como la alquimia, la astrología, la teurgia y la filosofía. Estos textos herméticos se inspiraron en gran medida en las enseñanzas y la figura de Sat. La influencia de Sat en el hermetismo radica en su papel como intermediario entre los dioses y los seres humanos y su dominio sobre la magia y el conocimiento oculto. Sat es considerado el mensajero de los dioses, el mediador entre los reinos divino y terrenal. Su capacidad para comunicarse con los dioses y comprender los secretos del universo lo convierte en una figura fundamental en el hermetismo. En los textos herméticos, Sat se presenta como el portador de la palabra del padre, la sabiduría divina transmitida a los seres humanos para su evolución espiritual. Estos escritos enfatizan la importancia de la búsqueda del conocimiento y la comprensión de los misterios ocultos del cosmos, a través de la cual el individuo puede alcanzar la unión con lo divino y la transformación de su ser. La importancia de Sat en el hermetismo radica en su capacidad para descifrar y comunicar los secretos y misterios del universo. A través de la escritura y la magia, Sat proporciona las herramientas para la comprensión de lo divino y la transformación personal. En el hermetismo, Sat se convierte en una guía y mentor espiritual, a quien se recurre para obtener sabiduría y revelaciones. La idea de que Hermes Trismegisto podría ser una encarnación de Sat es una interpretación que se encuentra en algunos sistemas filosóficos y espirituales, como el hermetismo y ciertas corrientes esotéricas. El término, Trismegisto, significa, tres veces grandioso, y es una designación que se atribuye a Hermes en la tradición hermética. La conexión entre Sat y Hermes Trismegisto se establece debido a las similitudes entre sus atributos y roles en las respectivas tradiciones egipcia y hermética. Ambos son considerados dioses de la escritura, la sabiduría y la magia. Además, ambos son vistos como intermediarios entre los reinos divino y terrenal, así como mensajeros y transmisores de conocimiento divino. Así como también la conexión entre Sat y la Tabla Esmeralda se basa en paralelismos simbólicos y atribuciones posteriores realizadas por ciertas corrientes esotéricas. Estas asociaciones son más resultado de la tradición hermética y alquímica que de la mitología egipcia en sí misma. Por lo tanto, es importante entender que la atribución de la Tabla Esmeralda a Sat está más arraigada en la filosofía y las enseñanzas herméticas que en los registros históricos precisos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que esta identificación entre Sat y Hermes Trismegisto es una interpretación posterior y no está respaldada por evidencia histórica o textual sólida. Los textos herméticos no hacen una conexión explícita con Sat de la mitología egipcia, y las asociaciones entre ambos se basan en paralelismos y similitudes conceptuales. En última instancia, la identificación de Hermes Trismegisto como una encarnación de Sat es más una cuestión de interpretación y sincretismo entre diferentes tradiciones espirituales y filosóficas. Es una forma en la que ciertas corrientes esotéricas han buscado establecer conexiones entre el Antiguo Egipto y otras tradiciones místicas y filosóficas. Volviendo a Egipto, las siguientes encarnaciones de Sat reflejan la importancia multifacética de este dios en la mitología egipcia y cómo se le atribuye un amplio espectro de poderes y responsabilidades divinas. Cada aspecto resalta diferentes aspectos de su carácter divino y su influencia en la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Sat. Como el escriba de los dioses, este aspecto de Sat destaca su papel como el escriba y registrador de los dioses. Se le atribuye la tarea de llevar registros precisos de los actos divinos y los juicios realizados en el reino celestial. Sat. Como el mensajero de los dioses, Sat es conocido como el mensajero divino, encargado de transmitir los deseos e instrucciones de los dioses a los seres humanos. Se le considera el intermediario entre los dioses y la humanidad, llevando mensajes y revelaciones divinas. Sat. Como el juez de los muertos, en el juicio del alma en el inframundo, Sat asume el papel de juez. Se le representa pesando el corazón del difunto en la balanza de la verdad, junto con la pluma de la diosa Mat, para determinar si el alma es digna de la vida eterna. Sat. Como el sabio y maestro, este aspecto de Sat enfatiza su papel como el dios de la sabiduría y el conocimiento. Se le atribuye la creación de la escritura y se le considera el patrón de los escribas y los estudiosos. Como maestro divino, Sat comparte su sabiduría con aquellos que buscan conocimiento y guía espiritual. Sat. Como el dios de la magia y la hechicería, Sat también es reconocido por su dominio sobre la magia y la hechicería. Se le atribuye el conocimiento de los hechizos y rituales mágicos, y es invocado por aquellos que buscan ayuda en asuntos relacionados con la magia, la curación y la protección. Sat. En la mitología egipcia, está asociado con varios símbolos que representan sus atributos y roles divinos. Estos símbolos son utilizados para representar y evocar la presencia y el poder de Sat. A continuación, se mencionan algunos de los símbolos más reconocidos y asociados con Sat. La pluma de escritura. La pluma de escritura es uno de los símbolos más icónicos de Sat. Representa su papel como el dios de la escritura y la sabiduría. Esta pluma se asocia con la transmisión del conocimiento y la escritura de los destinos y eventos divinos. El ibis. El ibis es el ave sagrada asociada con Sat. Su imagen representa su naturaleza celestial y sabiduría. El ibis es un símbolo de elegancia y poder, y su presencia en los jeroglíficos y las representaciones artísticas indica la conexión de Sat con el mundo divino. El babuino, además del ibis, el babuino también se asocia con Sat. El babuino se considera un símbolo de la vigilancia y la inteligencia. Su representación en las estatuas e imágenes de Sat se debe a su papel como guardián de los secretos y conocimientos ocultos. El ank. El ank es un símbolo antiguo egipcio que representa la vida eterna. Aunque no es exclusivo de Sat, a menudo se le representa sosteniendo el ank en su mano o como parte de su imagen. Esto sugiere su conexión con el ciclo de la vida y la muerte y su papel en el juicio del alma en el inframundo. El libro, en algunas representaciones, Sat sostiene un libro abierto o un rollo de papiro. Este libro simboliza su conocimiento divino y su papel como escriba celestial. Representa la sabiduría y los registros divinos que Sat mantiene y transmite. ¿Qué lecciones podemos extraer del estudio de Sat? Sat es una deidad rica en simbolismo y atributos, y su sabiduría y conocimiento pueden servir como fuente de inspiración para los aprendices en su búsqueda de la verdad y el desarrollo espiritual. A continuación, destaco algunas lecciones que se pueden extraer de Sat. La búsqueda del conocimiento, Sat. Es el dios de la sabiduría y la escritura. Su énfasis en la búsqueda y el dominio del conocimiento nos recuerda a los mazones la importancia de la educación continua y la expansión de nuestros horizontes intelectuales. En la masonería, por ejemplo, se fomenta la búsqueda del conocimiento en todas sus formas y promueve el estudio de las artes liberales y las ciencias como una vía hacia el crecimiento personal y espiritual. La importancia de la escritura y la comunicación, Sat. Es reconocido como el inventor de la escritura en la mitología egipcia. Esta habilidad para comunicar y preservar el conocimiento nos recuerda a los aprendices la importancia de la palabra escrita y hablada en nuestras interacciones fraternales. Enfatizamos la importancia de la comunicación clara y respetuosa como una herramienta para el intercambio de ideas y la construcción de un ambiente fraternal armonioso. El papel del mensajero y mediador, Sat. Es considerado el mensajero de los dioses y el mediador entre el reino divino y el humano. Esta cualidad nos enseña a los aprendices la importancia de ser portadores de la verdad y principios en nuestras interacciones con el mundo exterior. Como aprendices, somos llamados a actuar como mensajeros de los valores y a ser mediadores en la promoción de la paz, la armonía y la justicia en la sociedad. El equilibrio entre la razón y la intuición, Sat. Es reconocido por su habilidad para equilibrar la razón y la intuición en la búsqueda del conocimiento y la sabiduría. Esta lección nos insta como aprendices a cultivar tanto la capacidad analítica como la intuición espiritual en nuestro camino. Buscamos promover un equilibrio entre el conocimiento intelectual y la conexión espiritual, reconociendo que ambos aspectos son fundamentales para el crecimiento y la comprensión más profunda. Para concluir, Sat. El dios egipcio de la escritura, la sabiduría, la magia y el tiempo, ocupa un lugar prominente en la egiptología y el hermetismo. Su influencia se extiende a través de los campos del conocimiento y la espiritualidad, y su figura es venerada por su sabiduría y capacidad para comunicarse con lo divino. Sat es considerado el mediador entre los dioses y los seres humanos, proporcionando la clave para desvelar los misterios del universo a través de la escritura, la magia y el conocimiento oculto. En el hermetismo, su figura y enseñanza son fundamentales para la búsqueda del conocimiento y la transformación espiritual. Si disfrutaste este vídeo, te pedimos que nos ayudes a compartir la luz de este conocimiento suscribiéndote a nuestro canal, dando like y compartiendo este vídeo con tus amigos y familiares. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir compartiendo más información valiosa con ustedes. Te invitamos a participar en la caja de comentarios. Nos encantaría saber tus ideas, preguntas y sugerencias para futuros temas que te gustaría ver en nuestro canal. Gracias de nuevo por tu apoyo y recuerda, tu like es nuestro salario. Un fraternal abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.